El sudeste de Turquía En el valle del río Menderes, en la provincia de Benil, se disfruta de un clima templado la mayor parte del año. Allí se encuentra Pamukkale, Castillo de Algodón, en Turco, una zona natural que es al mismo tiempo una famosa atracción turística. Los movimientos tectónicos que tuvieron lugar en la depresión de la falla de la cuenca del río no solo causaron frecuentes terremotos, sino que también ocasionaron la aparición de numerosas fuentes de aguas termales. Fueran estas aguas, con su alto contenido de minerales, Creta en particular, las se crearon Pamukkale. El agua contiene grandes cantidades de bicarbonato y calcio, que producen la precipitación del bicarbonato de calcio. Cada segundo brotan de estas aguas 250 litros, dando lugar a la precipitación de Creta por cada litro de agua 2,2 gramos. Con el paso del tiempo, algunas fuentes se secaron debido a los terremotos, mientras que otras nuevas surgieron en los alrededores. Este fenómeno natural luce gruesas capas blancas de piedra caliza de travertino, que bajan en forma de cascadas por la ladera de la montaña, lo que da la sensación de estar ante una catarata congelada. Esas formaciones adquieren el aspecto de terrazas en forma de media luna que contienen una capa de agua poco profunda, dispuestas en el cerco y superior de la ladera, formando escalones que oscilan entre 1 a 6 metros de altura, o escalactitas que sostienen y unen estas terrazas. Estas fuentes conocidas desde la antigüedad fueron descritas por el romano Pitubrio, que era un arquitecto. Los griegos atribuyeron a sus aguas propiedades terapéuticas, otorgadas por los dioses, especialmente por Asclepio, dios de la medicina, y su hija Higieia, diosa de la salud, la higiene y la sanación, bajo la protección de Apolo, dios de la medicina y de la curación. Pamukele está declarado Patrimonio de la Humanidad desde 1998, según los expertos, hierve el agua. Pamukkale es una de las joyas de este tipo en el mundo. Pamukkale estuvo descuidado durante los últimos años del siglo XX, incluso se construyeron hoteles que restruyeron parte de la antigua ciudad de Hierápolis, y las aguas termales se utilizaron para llenar piscinas de los hoteles, y las aguas residuales se desprendían junto al monumento, de ahí que cilera un toro parduzco. Cuando la UNESCO dirigió su atención hacia Pamukkale, el lugar estaba perdiendo su atractivo. Para restaurarla, se devolvieron los hoteles, y la rampa que se cubrió con pozas artificiales. Hoy, a estas pozas, se fue a acceder sin zapatos. Se realizó en su época un canal alrededor de la rampa para coger el agua, e impedir que se terremara. Las zonas oscuras se han blanqueado hoy con el sol, y muchas zonas parecen vacías porque están blanqueando. Siguiendo un programa establecido, la zona de la parte superior de la colina se llena de agua, y se abre al público durante una o dos horas al día. La actividad volcánica es la responsable de estas fuentes subnormales, y que también originó que se filtrara dióxido de carbono en una cueva. Cueva de Plutón. Fue bautizada con este nombre porque la gente que entraba allí moría a causa del gas. Y se pensaba que era Plutón, dios de los infiernos, el que enviaba ese gas. El conjunto ofrece un espectáculo increíble, único, maravilloso. Desea la pena visitar. Esta es la piscina de la ciudad de Réapolis, al lado de Pamuquelet, donde griegos y romanos tomaban los baños termales para curar sus enfermedades. El agua sale a 35 grados, de ahí el vapor que se observa. La comida para curar sus enfermedades. El agua sale a 35 grados, La comida para curar sus enfermedades. ¡Gracias! Gracias.